hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre en fin como otro año más estamos en la macro voladera y mira los primeros rojitos la blanca que vamos a enseñar la voladera que tienen todas las plumas bien o dejar al final del vídeo por la esta parte cuando pigmenta pero este año lo voy a hacer distinto llevo aquí por lo menos ocho horas intentando arreglar porque han entrado aquí las amigas nos deseadas es decir una ratita he visto yo caga de ratita y le lleva medio año con veneno y por ahora no se ven ninguna pero mira he echado cemento por todos los laterales porque mejor prevenir que curar he puesto primero porque ahora mismo no estará acostumbrado le he puesto aquí el bizcocho sin nada todavía no vamos a inventar hasta dentro de cinco días para que se acostumbre al sitio y el arpiste en bajito obviamente el gota a gota que si queréis ponerme en los comentarios y esto es lo más barato esto vale 30 céntimos y mirad y está ahí porque quiero que aprenda a beber ahí que todavía le faltará y otros los dos bebederos por ahí con agua limpita con su aci plus así que vamos a proceder a la suerte vamos a ver cómo lo puedo hacer creo que así venga para afuera a ver cómo se comporta los mosaicos van ahí a otro lado está todo cribado todo limpio todo desinfectado con lejías y tropecientos mil ahora me quedaré por aquí una hora y lo vigilaré porque mira este que parece un águila ya mira 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 no para blanquito es muy blanco ese a la blanca y ese también vamos a esperar ya vamos a quitar los del entrar y ahora vamos a soltar los mosaicos venga para allá venga que está igual venga para tu sitio fuera de la blanca estos son de los primeros y todavía no son los buenos pero bueno venga todos están asustados uy 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 que de me escapa que de me escapa este venga este es un nuevo sitio que este es un macro te agua ahí 24 horas comidita y a jugar tu cuerda y ahora va a pigmentar aquí muy tranquilito y muy de toro ahora obviamente no les quiero meter pigmento porque voy no quiero que se estresen tampoco quiero yo meterle un un topetazo ahora de pigmento que ya lo subirá y el nuevo pigmento sin que se acostumbren porque ahora están los paros ahora esto le produce estrés la baja la defensa a los paritos entonces ha dicho y bueno vamos a ahorrar un poquito de mosaico venga vamos para afuera para afuera para afuera para afuera que ya están soltando plumas para afuera y para afuera vamos a dejarlo ahí tranquilito que esté y esté para aquí este año en vez de rizas del norte irá los amarillos a los blancos vamos a dejarlo ahí que ya están vamos a dejarlo ahí que ya están ahí están lo veis vamos a quitarlo de la entrada porque siempre van para la entrada no sé por qué que venga para afuera venga para afuera para afuera y para afuera lo vemos por ahí normal ahora están asustados le dejaré la luz de encendida y vamos a dejarlo así un par de días y ya empezaremos a pimentar dentro de poco dentro dentro de poco dentro de tres días por ahí me traeré otra tanda poquita por cuando estén esto no es más o menos los días va como de referencia después tenemos que mirar que esté todo bien todas las plumas estén todos bien y de todo ahora normal están asustados tiene aquí el bebedero y vamos a dejarlo aquí una horita y espero que os guste este vídeo que esto yo disfruto cuando lo veo volar la voladera de verdad mirad que mosaico tan blanquito vamos a ver que da eso espero que dé muy bueno y como siempre digo ya que tenemos poco este año en comparación con las paredes que tengo por lo menos la calidad es un poco mejor espero que os guste y hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego